y anunciando que la presentación va a estar siendo grabada. Les quiero dar la bienvenida a todas a esta nueva sesión de nuestros seminarios académicos del ICIM, Facultad de Medicina y Universidad de Desarrollo, y recibir con mucho agrado al doctor Bred Porquer. Bred, o Bredo, es licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también realizó su doctorado en Ciencias Biológicas, mencionó Ciencias Fisiológicas, donde me tengo que dar coincidido con nuestro querido doctor Bredamán. Después hizo su training postdoctoral en Oregon, en Estados Unidos, y también tuvo una pasada larga por el Centro de Estudios Científicos en Valdivia. Ahora actualmente es profesor asociado del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Facultad de Medicina y Ciencia en la Universidad de San Sebastián, aquí en Santiago. Y sin más preámbulos, veo nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el escenario virtual es todo tu día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como les comentaba, recién tenía la secreta esperanza cuando acordamos la fecha de que a esta altura ya íbamos a estar en un sistema un poco más normal y tal vez íbamos a poder hacer el seminario en vivo. Veo cara de muy buenos amigos allá en la Universidad de Desarrollo, y ha sido fantástico compartir este momento también con ellos en directo. Pero bueno, las cosas son como son, y tenemos que continuar con nuestra vida tratando de hacer las cosas lo más normales posible. Bueno, dada las gracias por la invitación, quisiera contarles que la charla que preparé hoy día está dividida en dos partes. Una parte son resultados no publicados, no son tan nuevos, pero es algo que nos ha ido tomando bastante tiempo concluir, y esa es la razón por la cual la quería compartir, porque son resultados que no están publicados, que no es la principal línea de investigación del laboratorio, pero que centra todo mi entusiasmo. Y en la segunda parte, compartir con ustedes algunos resultados que ya están publicados de las últimas cosas que hemos estado realizando. Entonces el título es Interacción en Genoma Ambiente, la búsqueda de alternativas terapéuticas para el síndrome de R. Como les mencioné, nosotros en el laboratorio estamos interesados en estudiar la interacción entre factores ambientales y el genoma. ¿Por qué? Porque sabemos que es esta interacción entre el genoma y el ambiente muy importante en el neurodesarrollo, tanto prenatal como el desarrollo postnatal temprano, en la programación fetal, y en entregar de alguna forma una programación para la señalización y comunicación al interior del cerebro. Nosotros nos hemos enfocado en los últimos años en dos áreas del sistema nervioso central. Por una parte está el hipocampo, que todos conocemos que es muy importante la formación del proceso de memoria y aprendizaje, y en el hipotálamo, que es el centro regulador neuroendocrino por excelencia. ¿Y por qué no hemos centrado en estas dos estructuras? No hemos centrado en estas dos estructuras porque son estructuras que mantienen altos niveles de plasticidad. Parte de esa plasticidad se ve afavorecida por el hecho de que es epigenéticamente muy plástico. Ya son neuronas que están bajo constante remodelación en respuesta a factores ambientales. Pero todo esto, en realidad, fue como un brote que surgió de lo que fue la primera línea de investigación en el laboratorio, cuando volví de Estados Unidos a ser el segundo postdoc acá en Chile, empecé a trabajar en síndrome de Rett. Y desde el trabajo en el síndrome de Rett, y determinando la contribución que tiene la epigenética, que es el resultado de la interacción entre el genoma y el ambiente para el neurodesarrollo, fueron surgiendo aristas, ¿cierto? Que nos fueron mostrando la importancia de los procesos epigenéticos, tanto en la formación de la memoria y el aprendizaje en el mismo campo, como en la regulación de balance en el objetivo corporal en el hipotálamo. Y en la charla de hoy día yo me voy a centrar principalmente en esto, ya en el síndrome de Rett. ¿Qué es lo que es el síndrome de Rett? El síndrome de Rett es una devastadora enfermedad neurológica que afecta el desarrollo, la maduración del cerebro. A pesar de que en Chile es muy poco conocida, se sabe que es la segunda causa de retardo mental entre mujeres jóvenes y que tiene una incidencia, según estadísticas internacionales de países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia, de uno cada diez mil nacimientos vivos de mujeres. Las pacientes con síndrome de Rett se caracterizan porque nacen y se desarrollan de forma aparentemente normal hasta el periodo comprendido entre los seis meses y el año y medio de vida. Luego de ese periodo, ellas atraviesan por un proceso de estancamiento del neurodesarrollo que se caracteriza por mitocefalia. De hecho, esta mitocefalia es una de las primeras manifestaciones clínicas que advierten los pediatras. Se produce un arresto de crecimiento del cuerpo en general y también desarrollo de hipotoninía. No obstante, este periodo de estancamiento luego es seguido por un proceso de regresión, donde las niñas van perdiendo muchas de las características o habilidades que habían previamente adquirido. Entonces, me imagino yo como para una familia que tiene una paciente con síndrome de Rett, debe ser muy angustiante tener una hija que se va a desarrollar de manera normal, que en algún minuto se detiene ese neurodesarrollo y que después va perdiendo muchas de las habilidades que ya había adquirido sin saber en qué minuto esa pérdida se va a detener. Finalmente, el fenotipo está caracterizado como mencionada recién por esta hipotonía, por anormalidades respiratorias. De hecho, la principal causa de muerte de las pacientes son paros cardiorrespiratorios, hay desarrollo de características autistas, hay una pérdida en el uso de las manos con propósito, movimiento estereotipado de las manos, anormalidades motoras bastante severas y niveles de ansiedad que están alterados. Dependiendo del tipo de red, la ansiedad puede estar aumentada o podría estar incluso disminuida. La principal causa del síndrome de Rett, que da cuenta de más o menos el 90% de los casos, son mutaciones en el gen que está en el cromosoma X, de ahí que afecta principalmente a niñas, que codifica para la proteína Mephyl-CTT-Binding Protein 2, que es esta proteína que se une al DNA metilado, generando un puente molecular entre nuestro genoma y el ambiente. Esta proteína fue inicialmente descrita por el señor Adrian Baird por el año 1992, por la principal función que hasta el día de hoy se le conoce, que es unirse a las citocinas metiladas del genoma e interactuar con el complejo de estornas de acetilasa y sintresa para reprimir la expresión de genes. Después, en el año 1999, fue Huda Sobi quien describió que las mutaciones en este gen es la principal causa del síndrome de Rett, y luego en el 2008 apareció un trabajo muy interesante que rompe un dogma, un dogma en la interacción en genoma-ambiente, porque Huda Sobi demostró que Mephyl-CTT-2 también era capaz de unirse a situaciones metiladas, pero en este caso a través de la interacción, por ejemplo, con CREP-1, aumentar la expresión de alguno de sus genes blancos. Y desde ese momento en adelante se rompe este paradigma, o este dogma, perdón, que metilación significaba silenciamiento, y comienza a aparecer esta nueva idea de que la metilación se traduce en cambios en la expresión de genes que pueden ser aumentos, disminuciones, silenciamientos, etc. Eso fue algo bastante importante de los últimos años, y desde entonces en adelante han ido apareciendo bastantes trabajos que han ido cambiando esta visión que teníamos inicialmente de la metilación del DNA que se asociaba principalmente al proceso de diferenciación celular, cuando se estaba determinando el trastitoma de una célula, por ejemplo, era un momento de alta plasticidad epigenética, pero luego como que la plasticidad epigenética disminuía, se hacía prácticamente nula, y prácticamente este evento no ocurría. Hoy sabemos que no es así, sabemos que es un proceso dinámico que está ocurriendo permanentemente en las células, que las metilaciones no son irreversibles, a pesar de que no hay una DNA de metilasa, sí el proceso de través de los cuales una citotina metilada puede ser reemplazada por una citotina que no está metilada. En el caso del síndrome de Rett, que es causada principalmente por estas mutaciones en este gen que es codificada para este puente molecular entre el genoma y el ambiente, las principales mutaciones que se han descrito, que están indicadas acá, afectan a dos dominios de la proteína. Una parte está el dominio de unión al DNA, que es a través del cual esta proteína reconoce estas citotinas metiladas y se une al DNA, y también el dominio de represión transcripcional, que es el dominio a través del cual esta proteína interactúa con los complejos que de alguna forma van a generar este cambio en la remodelación de la cromatina, en la estructura de la cromatina, que finalmente va a impactar en el nivel de expresión que tienen los genes blancos de MECP2. Y desde el año 1992, después del año 2008, han ido apareciendo una serie de nuevas funciones para MECP2. MECP2 es una proteína que tiene muchas funciones que tienen que ver con la regulación del tranquitoma. La visión clásica, ¿cierto? Es esta proteína que interactúa con las histonas para compactar la cromatina, y se interesa cuando uno la mira, por ejemplo, en una inofluorescencia, se ve principalmente asociada a la heterocromatina. También está el modelo represor transcripcional, que es el más conocido, ¿cierto? Que interactúa con este complejo external de acetilasa. También está el modelo propuesto por Cudazobi, en el cual a través de la interacción con factores como CREV-1 participa de la activación de genes, principalmente de genes que son activados en respuesta a actividad neuronal, también hay un trabajo muy bueno, en el año 2005, que muestra que MECP2, a través de la interacción con YV-1, forma parte complejo que regula el splicing de los genes, y más recientemente también que MECP2, a través de la interacción con DGCR8, podría regular el processing de los microbiomas. Entonces, como verán, es una proteína que tiene muchas, muchas funciones, y de ahí que mutaciones en este gen sean la causa de una patología con un fenotipo tan severo como el que yo les contaba recién, que caracteriza a los pacientes con síndromes de R. En esta foto, lo que uno muestra es lo que sucede en neuronas de la corteza prefrontal, en dendritas de segundo orden, que uno puede apreciar la densidad de espinas sinápticas que se producen en estas dendritas, y comparar lo que sucede en biopsias de pacientes sin retardo mental, versus lo que sucede en pacientes con síndrome de R. de distintas edades. Entonces, si uno va mirando, más o menos, la densidad de espinas, uno puede advertir que independiente de la edad que uno realiza la comparación, en las pacientes con síndrome de R. siempre la densidad de espinas, independiente de la edad, es menor que las pacientes sin retardo mental. Y se piensa que esta es una de las características anclas o claves de la patología, que sería una reducción de la densidad de espinas, y por lo tanto, uno puede inferir que hay una reducción en la comunicación entre las neuronas del sistema nervioso central, lo cual estaría afectando el funcionamiento de esta red neuronal que es tan importante para coordinar cualquiera de los eventos regulados por el cerebro. Se han desarrollado distintos modelos de ratones genéticamente intervenidos para emular el síndrome de R. Los más conocidos son los ratones mutantes nulos. Hoy en día se cuenta con tres distintos tipos de ratones mutantes nulos para MECP2. Ratones que son portadores de mutaciones puntuales, por ejemplo, o también ratones que tienen una alteración en el dosaje de la proteína. Puesto que se ha descrito que no solo son mutaciones en MECP2 la causa del síndrome de Rett, sino también alteraciones en el dosaje génico. Es decir, si MECP2 se expresa en menor cantidad de la que es necesaria, se produce también un tipo de síndrome de Rett, y cuando se sobreexpresa también se produce una patología similar a la del síndrome de Rett. Cuando se generaron estos primeros ratones, por ahí por el año 2001, solo dos años después de que Cuda Sobi identificó la causa molecular del Rett, se pudo observar que estos ratones mutantes nulos para MECP2, los ratones machos, recapitulaban muchas de las características que exhibían las pacientes, las niñas, con síndrome de Rett, y desde ahí que se utiliza el ratón macho como modelo para estudiar el síndrome de Rett. Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de fenotipos y las alteraciones que presenta el ratón que es compartido con las pacientes. Por ejemplo, hay una incoactividad, hay una distinción motora generalizada, hay problemas de ansiedad, particularmente en este modelo hay una reducción de los niveles de ansiedad, a diferencia de otros modelos donde los niveles de ansiedad están aumentados. También hay una edad de muerte prematura, en el caso del ratón, entre las 8 o 10 semanas, que más o menos coincide con el periodo juvenil post-juberal temprano. Y una cosa que fue muy interesante fue que en el año 2007, a través del uso de ratones genéticamente modificados, se logró reexpresar MECP-2 de manera postnatal. Y esa reexpresión de MECP-2 fue demostrado que era capaz de rescatar o revertir parcialmente el genotipo asociado al síndrome de Rett. Si bien es cierto, la estrategia que utilizaron el grupo de Rudolf de Aenich y de Adrian Baird para reexpresar MECP-2 no puede ser utilizado en pacientes, sí nos entregó información importante al contarnos que es el daño neurológico que se producía por la falta de MECP-2, luego de la reexpresión de MECP-2 podía ser revertido. Porque podría suceder el caso que existiera una ventana acotada de tiempo que fuera crítica para el neurodesarrollo, que al no contar con MECP-2 se produjeran daños de manera permanente. Con ese trabajo lo que se muestra es que aunque el neurodesarrollo se haya quedado estancado en algún minuto, la reexpresión de MECP-2 es capaz de retomar el neurodesarrollo y continuar. Entonces desde ahí que se abre la alternativa o se abre una ventana para la búsqueda de alternativas terapéuticas que fueran plausibles de ser utilizadas en niñas, dado que estas técnicas de reexpresión de MECP-2 que se utilizaron en estos ratones no podían ser utilizadas en las pacientes. Y es por eso que nosotros hicimos uso por allá, por el año 2010, este fue mi primer fondo de iniciación con el que regresé, 2007 perdón. Lo que hicimos fue utilizar un paradigma ampliamente conocido por incrementar la plasticidad neuronal, entre otras cosas por aumentar la densidad de espinas dendríticas, que es el enriquecimiento ambiental. Y este enriquecimiento ambiental consiste en la estimulación somatosensorial, social y motora de los ratones en jaulas como esta, donde los ratones tienen acceso, por ejemplo, a ruedas de ejercicio, a juguetes, a distintos tipos de texturas, ¿cierto? De desafíos y desafíos para estimular distintas regiones del cerebro e incrementar los niveles de plasticidad, de forma tal que ver si estos eventos de conectividad en el cerebro o que está reducido el paciente con síndrome de red, a través de este tipo de alternativas, que son no farmacológicas, no de terapia génica, podían retomar el neurodesarrollo. Este trabajo lo publicamos hace ya bastantes años atrás, no fuimos el único grupo, fuimos los dos grupos que más o menos en forma casi paralela publicamos hallazgos similares, que demostramos que a través de este tipo de paradigma era posible, ¿cierto?, atenuar el desarrollo del fenotipo asociado al síndrome de red en este tipo de ratones. Sin embargo, la causa, los mecanismos asociados a esta atenuación o reversión del fenotipo red no quedaron del todo claros en ese momento. Entonces, hace algún tiempo atrás, un estudiante de medicina de la Universidad Astral se acercó a nosotros, cuando yo todavía estaba en el Centro de Estudios Científicos, y me dice, me gustaría profundizar un poco más en esto y abordar esos temas que quedaron abiertos en la discusión del paper que nosotros habíamos publicado. Y es por eso que nos propusimos mejorar el paradigma experimental que previamente nosotros habíamos utilizado para determinar el efecto benéfico del enriquecimiento ambiental sobre el fenotipo red para dilucidar los mecanismos moleculares y estructurales que se asociaban a este efecto benéfico del enriquecimiento ambiental en este modelo murino de síndrome de red. Y para eso, hicimos algo similar a lo que habíamos hecho antes. Pusimos ratones desde el momento del destete, a las tres semanas de edad, a una exposición permanente en un ambiente enriquecido. Esta es una jaula control, donde los ratones viven de manera habitual, y las jaulas de enriquecimiento son del doble de tamaño cada una, y además eran dos jaulas que estaban conectadas a través de un túnel. Este túnel, como es de PVC, con codos de PVC, nosotros íbamos cambiando diariamente o cada dos días la entrada al túnel, de manera tal que los ratones todos los días tenían que buscar cómo atravesar desde una jaula a la otra jaula, y lo tenían que hacer puesto que en una jaula estaba la comida y en la otra jaula estaba el agua. Habían ruedas de ejercicios, casitas, como malla de escalada, laberintos, etcétera, de manera tal estar permanentemente desafiando a los ratones en un ambiente enriquecido, y estos juguetes se cambiaban diariamente de posición, y más o menos tres veces a la semana cambiábamos, o dos veces a la semana cambiábamos los juguetes, ya teníamos juguetes nuevos. Y los manteníamos en condición de enriquecimiento ambiental desde el TETE, por el tiempo que duraba este parámetro. Y íbamos leyendo semanalmente la tasa de sobrevía de los ratones, el plazo corporal, el claspi, que es el desarrollo de un reflejo, la pérdida de un reflejo neurológico que consiste en tomar el ratoncito por la cola, y el ratón de forma natural va a abrir las patitas traseras en caso de que fuera a caer, y los ratones con red iban desarrollando progresivamente un movimiento en el cual iban perdiendo este reflejo que nosotros llamamos claspi, realizamos estudios conductuales para determinar niveles de ansiedad, actividad locomotora, coordinación locomotora, reconocimiento de interacción social, y también coordinación y aprendizaje motor. Realizamos función de Volgi para ver cómo estaba la estructura de las neuronas en el cerebro, Wessenberg también para evaluar la expresión de algunas proteínas, y también, como mencionaba recién, la sobrevía de los ratones. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la exposición permanente de estos ratones con síndrome de red a un ambiente enriquecido lo que hacía era aumentar la sobrevía de los ratones. Aquí nosotros vemos el porcentaje de sobrevida a lo largo de las semanas. Aquí en negro, el porcentaje de sobrevida de los ratones con síndrome de red, uno puede ver que tiene una vida media de aproximadamente 12 semanas y que ningún ratón sobrevive más allá de las 16 semanas. Sin embargo, cuando estos ratones eran expuestos a este ambiente enriquecido, nosotros estamos capaces de extender la vida media de los ratones, y aquí ustedes pueden ver que la vida media se incrementa desde las 12 semanas hasta las 16 semanas, ¿cierto? Entonces, cuando ya no quedaban ratones, con red en ambiente control, la mitad de los ratones en un ambiente enriquecido, todavía estaban presentes. Como yo les había mencionado, la principal causa de muerte de las pacientes con red eran parios caros respiratorios, y es por eso que en una colaboración con el doctor Juan Pablo Enríquez y Jessica Meya en la Universidad de Concepción, fuimos a ver qué pasaba con la estructura de la placa motora entre el frenico y el diafragma. Entonces, vimos, por ejemplo, aquí se puede ver cómo se organiza esta placa en los ratones, en el diafragma de los ratones cual-tile, cómo se observa en los ratones knockout, solo vemos que aumenta el diámetro de esta placa, lo cual sugiere que haya una desorganización, y luego en ratones knockout con condiciones de ambiente enriquecido, pareciera ser que esto se está restableciendo, ¿cierto? donde el ancho de la placa es similar al que se observa en los ratones wall-tile y menor a lo que se observa en los ratones knockout, lo cual podría estar dando alguna luz de este aumento en la sobrevida del mecanismo que podría estar sugiaciendo al aumento de la sobrevida de estos animales. Luego, cuando fuimos a ver parte del fenotipo, uno de los test conductuales que entrega mucha información es el plasma, y supuesto que no solamente determina los niveles de ansiedad que tiene un ratón al desafiarse si permanecer en un brazo, los brazos cerrados de un laberiente o cruz elevada o los brazos abiertos que a su ambiente de ver ansiedad, sino que también nos da una idea de los niveles de percepción que tiene el ratón, puesto que para preferir un brazo con respecto al otro tiene que percibir las diferencias en estos brazos. Este es el comportamiento típico que presenta un ratón silvestre que prefiere pasar la mayor parte del tiempo en el brazo cerrado, protegido, pero también tiene curiosidad y quiere saber qué es lo que hay en los otros brazos, entonces también se atreve a explorar eventualmente durante un periodo de tiempo corto el brazo abierto. Pero tiene una preferencia marcada por los brazos cerrados. En cambio, en el ratón con síndrome de Rett, nosotros vemos que no se observa esta preferencia por permanecer en el brazo cerrado o en el brazo abierto, lo cual nos sugiere que o tiene menores niveles de ansiedad o no tiene una percepción del entorno y no logra distinguir la diferencia o lo que significa exponerse a un brazo frente al otro brazo. En cambio, en el ratón con síndrome de Rett expuesto a un ambiente enriquecido, prefiere permanecer más tiempo en el brazo cerrado en comparación al brazo abierto al igual que los ratones o alcae. Y de ahí que nuestra conclusión con respecto a esta figura es que la exposición a un ambiente enriquecido restablece los niveles de percepción del entorno en un modelo de síndrome de Rett. Luego, al evaluar por ejemplo una serie de parámetros asociados con la ansiedad y asociados con la locomoción en un open field vimos distintos cambios y más llamativo y más importante fue en relación a la distancia que recorren los ratones en esta arena durante un periodo de tiempo determinado esta es la distancia que recorren los ratones silvestres esta es la distancia que recorren los ratones con síndrome de Rett y la exposición a un ambiente enriquecido genera este cambio de los ratones con síndrome de Rett en el ambiente enriquecido no tiene una diferencia en relación a los ratones silvestres por lo tanto la exposición a este ambiente enriquecido estaba restableciendo parte del fenotipo locomotor y asociado a la ansiedad en este modelo una de las cosas que se había descrito en el cerebro de los ratones con síndrome de Rett era un cambio importante en el splicing de genes que estaban asociados o que están asociados al neurodesarrollo como yo le había contado al inicio MEXP2 forma parte del complejo de splicing junto con YV1 y esa forma regula la inclusión o exclusión de exones en los distintos mensajeros entonces se ha visto que durante el neurodesarrollo hay un cambio en la inserción flip-flop de los genes que codifican para los receptores AMPA de glutamato cuya neurotransmisión está alterada en síndrome de Rett entonces dijimos bueno será posible que tal vez esta desregulación de la razón flip-flop del splicing flip-flop de los distintos unidades de AMPA pudiera estar siendo revertido por la extensión en el ambiente enriquecido y de alguna forma darnos una idea de algo que sea un poco más funcional y en este caso Serín Valdivia lo que hizo fue determinar qué pasaba con la razón flip-flop de las unidades gría 1 gría 2 y gría 3 en los distintos modelos tanto silvestres como mutantes nulo para MECP2 en condiciones controles como en condiciones de un ambiente enriquecido acá nosotros podemos ver que todos los resultados están normalizados con respecto a gría 1 en ratón silvestre en condición control el mutante nulo para MECP2 tiene reducido la razón flip-flop mientras que la exposición a un ambiente enriquecido restablece la relación flip-flop tanto para gría 1 como para gría 2 y no observamos cambios en gría 3 cómo todos estos cambios o cuáles son los mecanismos que están subyaciendo estos cambios de qué forma por qué de una manera nosotros estábamos viendo esta mejora del fenotipo locomotor por qué estábamos viendo este cambio o cuál era la implicancia que tenía estos cambios en la diserción flip-flop del receptor de AMPA como para la estructura de las neuronas en el cerebro y lo vimos por una tensión con Gold aquí ustedes pueden ver cómo se observa la región M1-M2 de la corteza motora uno de los principales fenotipos que nosotros observamos fue una recuperación de fenotipos locomotor nos enfocamos en esa región del cerebro la región M1-M2 M2 de la corteza así se puede ver a una baja magnificación la corteza M1-M2 en ratón silvestre así se puede ver en el ratón mutante nulo para M2 y uno observa que hay diferencias importantes en términos de el desarrollo de una moderada astrogliosis y con neuronas que tienen un menor número de dendrita menor densidad y cuando nosotros veíamos qué sucedía con los ratones expuestos a ambiente enriquecido veíamos un contraste entre lo que observábamos el ratón modelo de red expuesto en ambiente enriquecido versus lo que sucedía en un ratón con red en un ambiente control pensamos que esto se parece mucho más a un ratón silvestre que a un ratón mutante nulo para M2 para cuantificar un poco estas diferencias también la Navia en un trabajo literalmente de chinos dibujó cientos y cientos de neuronas piramidales de la capa 5 de la corteza motora M1-M2 y aquí lo que yo muestro son neuronas representativas así se veían las neuronas piramidales de la capa 5 de ratones silvestres en ambiente control así los ratones mutantes nulo para M2 y así los ratones mutantes nulo para M2 en condiciones de enriquecimiento ambiental nosotros podíamos observar que aumentaba la longitud de las dendritas de estas neuronas piramidales y también el número de dendritas de segundo tercero cuarto incluso quinto orden más aún cuando fuimos a ver qué sucedía con la densidad de espinas dendríticas de las dendritas de segundo orden vimos que esta reducción en la densidad de espinas dendríticas que se observaba en el ratón mutante nulo para M2 es parcialmente revertida por la exposición un ambiente enriquecido ustedes pueden ver que comparando ratones dos modelos de síndrome de RER uno en condición control y otro en condición de enriquecimiento ambiental se produce este incremento en la densidad de espinas dendríticas hasta acá nuestros resultados nos daban cuenta de que había algo cierto que estaba generando enriquecimiento ambiental que era capaz de realizar o de restablecer cambios a nivel de la expresión de genes que impactaban a nivel estructural en el cerebro y que daba cuenta de una recuperación del fenotipo asociado a esta enfermedad y esto lo estábamos logrando sin reexpresar MECP2 estos rotales mutantes duros siguen sin tener MECP2 por lo tanto el mecanismo a través del cual está sucediendo seguía un poco abierto no lo teníamos claro estábamos buscando entonces en varias partes nos preguntaban que bueno pero cuál era de todos estos elementos del enriquecimiento ambiental cuál podía ser el principal componente si era la estimulación si era la actividad física la interacción social y siempre me pregunta si mi respuesta ha sido todo ya todo contribuye se llama enriquecimiento ambiental y no se llama actividad locomotora no se llama estimulación somatosensorial es enriquecimiento ambiental porque es un conjunto de distintos factores que están potenciando esta atenuación fenotípica en este modelo de esta patología neurológica pero viendo un poco la literatura empezamos a sospechar de que a lo mejor algo tenía que ver un componente que estuviera presente en el plasma de los ratones ¿por qué? porque si nosotros estábamos desafiando los ratones a desplazarse a moverse la mitad casi del peso corporal es músculo ¿cierto? y este músculo ya no solamente es un sistema locomotor sino también sabemos que el músculo es un tejido metabólicamente y endocrinológicamente muy activo y podría haber algo que estaría sucediendo ahí entonces en algún minuto también apareció un paper que mostraba que la transferencia de plasma de ratones jóvenes era capaz de aumentar la plasticidad sináptica en el hipocampo de ratones envejecidos y mejorar la performance cognitiva en un water mix entonces ahí hicimos el link y dijimos wow si hay algo que está sucediendo acá que podría estar de origen muscular que podría estar pasando a la circulación para alcanzar al cerebro si nosotros hiciéramos como un camino corto y tomáramos el plasma de ratones jóvenes y lo transfiriéramos a ratones con síndrome de red deberíamos ver parte de los resultados que estábamos viendo en esto entonces Camila Navia ahí en su momento entró al doctorado en ciencias médicas de la universidad y propuso un paradigma en el cual tomábamos plasma de ratones silvestres jóvenes de seis semanas de vida y lo transferíamos a ratones nocau mutantes nulo para mecte 2 tres veces por semana a partir de la cuarta semana que sería lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes lunes miércoles y la semana siguiente realizábamos una serie de pruebas similar a la que habíamos realizado anteriormente veíamos la expectativa de vida de los ratones el peso corporal el clasping que es el indicador de un niño neurológico y incluyó este test que va evaluando cómo está la coordinación de los movimientos de equilibrio hacíamos los test conductuales para medir niveles de densidad y coordinación locomotora y también tensión de Golgi para ver cómo estaban las neuronas de la corteza motora junto con la sobreviviente y que vimos que nuevamente vimos que había un aumento en la expectativa de vida de los ratones modelos mutantes nulo para MECP2 por en este caso tratamiento con este plasma de ratón joven uno puede mirar aquí por ejemplo la expectativa de vida en este grupo fue alrededor la vida media de 10 semanas y con la transferencia de plasma joven lo incrementamos más o menos hasta las 18 semanas de vida cuando fuimos a mirar cómo iba el fenotipo asociado al red ustedes pueden ver aquí este es el puntaje que tienen los ratones en este desafío que es mantener el equilibrio en un borde en el borde de la jaula un tema bastante simple pero que da un muy buen parámetro indicador de cómo está la coordinación de las vías piramidales y extrapiramidales del control motor ¿ya? no se inventa mayor dificultad tiene el ratón para desplazarse aumenta el puntaje que ellos obtienen nosotros podemos ver ahí cómo semana a semana los ratones con red comienzan a aumentar o el puntaje lo cual significa que disminuye la performance que tienen en esta coordinación motora y que el tratamiento con este plasma joven va produciendo una reducción en el desarrollo neurológico asociado al síndrome de red medido por este test después cuando íbamos a ver qué pasaba con este clasping de las extremidades traseras que da cuenta de cómo está el daño neurológico con la pérdida de un reflejo en el ratón lo mismo vamos viendo cómo semana a semana va aumentando el score que tienen los ratones lo cual es un mayor indicador que hay un mayor daño neurológico y en cambio en el grupo que fue expuesto al tratamiento con este plasma de ratón joven este aumento paulatino en algún minuto más o menos se estanca se detienen teniendo un menor daño neurológico medido por la no pérdida de este reflejo luego cuando veíamos qué sucedía con el control motor con la coordinación motora pusimos los ratones en un test que se llama el double test que consiste en una varita elevada que conecta dos plataformas nosotros le enseñamos al ratón a que las plataformas son lugares seguros a los que tiene que llegar y luego lo ponemos a una distancia x que son menos 30 centímetros desde la plataforma y vemos cuánto tiempo demora el ratón en recorrer la varita elevada circular para llegar a la plataforma y no solamente cuánto demora en llegar sino también el número de llegadas si se caen cuántas veces etcétera y aquí nosotros vemos que los ratones silvestres se demoran más o menos 10 segundos recorrer los 30 centímetros de la varita elevada los ratones con red más de 20 segundos y los ratones con red luego de este tratamiento con plasma de ratón joven no difieren en el tiempo de llegada en relación a los ratones silvestres cuando vemos qué sucedía con las caídas vimos que como ya es esperable estábamos esperando nosotros el ratón con síndrome de red aumenta el número de caídas en relación al ratón silvestre mientras que el tratamiento con este plasma de ratón joven reduce el número de caídas lo cual también contribuye a que tengan un mejor desempeño en este test y luego fuimos a ver ok sólo cuando veíamos que la exposición en el ambiente enriquecido producía estos cambios la cito arquitectura de la corteza motora M1 M2 será también la transferencia de plasma también tendrá efecto en la cito arquitectura de esta región y por eso Camila comparó ratones silvestres con ratones mutantes nulos paramétricos modelos de síndrome de red con estos mismos ratones mutantes nulos pero ahora después del tratamiento durante casi tres semanas con el plasma de ratones jóvenes como ustedes pueden ver nosotros nuevamente vimos un cambio que se puede ver así a grueso modo que muestra que hay una reducción en esta astroiliosis moderada que caracteriza el cerebro de los modelos de síndrome de red con neuronas un poco más grandes con mayor arbolización eso nuevamente fue cuantificado a través de el dibujo de neuronas piramidales de la capa 5 de la corteza motora m1 m2 aquí es un dibujo representativo de una neurona piramidal de la capa 5 de ratones silvestres de ratones con síndrome de red y ratones con síndrome de red expuestos o tratados perdón tratados con este plasma de ratón joven pero no todo era así como algo absolutamente maravilloso desde el punto de vista del del punto de vista de estos tratamientos cuando nosotros en la primera parte expusimos estos ratones a un ambiente enriquecido vimos que había una mejora en el desempeño locomotor y cuando nosotros queremos evaluar qué sucedía en este test que es el rota rot que lo que hace es evaluar no solo el desempeño locomotor sino también la coordinación motora y el aprendizaje de una tarea locomotora y en esas condiciones uno puede ver este es lo que sucede cuando nosotros entrenamos durante cuatro días seguidos cuatro veces al día a los ratones en este instrumento que cada día los ratones tienen un mejor desempeño cada día son capaces de promocer mayor cantidad de tiempo arriba de este equipo lo cual nos indica que aprendieron a usar el equipo a coordinar sus movimientos para mantenerse arriba del equipo y evitar caer en cambio el ratón con síndrome de red como era esperable siempre tiene un muy pobre desempeño en esta tarea locomotora y el ratón con síndrome de red expuesto en este caso en un ambiente enriquecido si bien es cierto tiene un mejor desempeño locomotor que el ratón en un ambiente control no aprende a utilizar este implemento ya lo cual muestra que si bien es cierto el ambiente enriquecido es capaz de atenuar el fenotipo locomotor asociado al síndrome de red también nos demuestra que mexte 2 es esencial para el aprendizaje de una tarea locomotora que es algo que va más allá del desempeño de los ratones entonces ahí nos surgió y creo que tengo un par de minutos no tengo un par de minutos más para contarle un poco las cosas que ya hemos publicado que se desprendieron de este trabajo que partimos con síndrome de red que fue evaluar los mecanismos a través del cual MECP2 regula la formación de la memoria y el aprendizaje ya sea a través de la exposición a un ambiente enriquecido o del aprendizaje de una tarea cognitiva ya en los ratones esto ahora nos cambiamos al hipocampo ya dejamos la corteza motora M1 M2 y vemos que al igual que sucedía la corteza motora M1 M2 la exposición a un ambiente enriquecido ¿cierto? restablece la densidad de espinas sinápticas que estaba reducida en un modelo de síndrome de red aquí la densidad en ratón silvestre un ratón en un ratón knockout para MECP2 modelo de red y luego en un red con exposición a un ambiente enriquecido o sea en el hipocampo estábamos observando lo mismo que habíamos observado en la corteza luego cuando nosotros para confirmar que la exposición a este ambiente enriquecido efectivamente estaba generando una mejora cognitiva en los ratones lo que hicimos fue evaluar el desempeño de los ratones en un Morris Water Maze aquí en azul los ratones se entrenaban durante cuatro días consecutivos cuatro veces al día y aquí se grafica el desempeño del primer día de cada uno de los tralles de cada día y uno puede ver que día a día los ratones disminuyen la latencia de escape para encontrar una plataforma que está oculta bajo el agua que el desempeño de los ratones silvestres en un ambiente enriquecido era mejor que el desempeño de los ratones silvestres que está en un ambiente no enriquecido y que a diferer y que en ratones mutantes de uno parámetro dos que estaban expuestos en un ambiente enriquecido que tenían una mejor que tenían un mejor desempeño locomotor que eran capaces de nadar no eran capaces de encontrar la plataforma o sea para aprender a encontrar la plataforma era necesario tener MECP2 que los ratones pero cuando solo les mostrábamos la plataforma los ratones no tenían problema en localizar la plataforma y nadar hacia ella y este experimento no lo hicimos con los ratones knockout en condiciones de un ambiente de control puesto que ellos tenían un desempeño locomotor tan pobre que no podían nadar entonces solamente lo pudimos realizar con los ratones mutantes nulos en condición de enriquecimiento ambiental y este aumento en la performance cognitiva de estos ratones silvestres en este caso estaba asociada a un aumento en la expresión del receptor de arranidina 3 el REIT 3 en el hipocampo y esta fue la tesis de Rodrigo Torres que lo realizaron junto con la doctora Cecilia Hidalgo y en el centro de estudios científicos lo que hicimos fue medir justamente la expresión de REIT 3 vimos que en un ratón silvestre expuesto a esta condición de enriquecimiento ambiental aumentaba muchísimo la expresión del mensajero para REIT 3 no solo eso sino que también que este cambio y la expresión de REIT 3 estaba asociado a un cambio en el patrón de metilación de distintas citocinas que estaban localizadas tanto río arriba del sitio de inicio de transcripción de REIT 3 como río abajo del sitio de inicio de la transcripción de REIT 3 y que estos cambios sucedían específicamente en el hipocampo y no en otras regiones como por ejemplo en el cerebro más aún vimos que por ejemplo que los niveles de inicio total de esta región en ratones jóvenes disminuía con el tiempo y lo que estábamos haciendo con el nivel con el mantener los ratones de enriquecimiento ambiental era prevenir esa disminución que se observaba con el transcurso del tiempo para ver cómo por qué cómo MECP2 podría estar regulando la regulación transcripcional de REIT 3 lo que hicimos fue primero ver si MECP2 era capaz de unirse al promotor de REIT 3 vimos que enriquecimiento ambiental inducía aumento en los niveles de ventilación de algunas citocinas veamos ahora si MECP2 era capaz de reconocer estas citocinas y unirse como era de esperarse los ratones mutantes nulos para MECP2 tenían menores niveles de expresión de REIT 3 lo cual nos sugiere que MECP2 podría ser un activador transcripcional de REIT 3 y por eso la ausencia de MECP2 reduce los niveles de expresión de REIT 3 y disminuye los niveles de la densidad de espinas dendríticas luego hicimos un chip QPCR es decir a través de una fragmentación de la cromatina y una precipitación de la cromatina con un anticuerpo contra MECP2 y luego el producto el del DNA que se había precipitado a ser un PCR vimos que en condiciones de enriquecimiento ambiental los niveles de REIT 3 eran mayores que en condiciones controles H19 fue un control que es un locus super metilado cuando cuantificamos esto por PCR en tiempo real cierta partida del DNA que había un inmunoprecipitado observamos que efectivamente se más que aumenta los niveles de unión de MECP2 al al DNA metilado y por supuesto como era de esperarse los niveles de REIT 3 no cambian en respuesta al enriquecimiento ambiental en ratones mutantes nulos porque este aumento en la expresión estaba mediado por MECP2 y el NOC-AW al no tener MECP2 aunque esté en un ambiente enriquecido no aumentaba los niveles de expresión de REIT 3 el mecanismo a través del cual este ambiente enriquecido estaba aumentando los niveles de expresión bueno los niveles de la densidad de espinas dendrítica bueno vimos que el ambiente enriquecido en ratones silvestres aumentaba los niveles de expresión del microRNA 132 y uno de los target del microRNA 132 es P250 GAP y este aumento del microRNA 132 estaba generando esta reducción en los niveles del P250 GAP y de esa forma al inhibir estos niveles de P250 GAP se estaba aumentando la densidad de espinas dendríticas estos son solo unos controles para mostrar que eso por ejemplo no ocurría en los ratones mutantes nulo para MECP2 y tampoco ocurría diferencia entre el wild type y el knockout en condiciones de un ambiente control y con esto termino que de qué forma ahora esta metilación del DNA que estaba regulando la expresión transcripcional de RIR3 podría depender del contexto de la cromatina entonces para eso lo que hizo Rodrigo esta fue parte del postdoc de Rodrigo financiado por un proyecto Fondesit fue comparar los niveles de expresión de RIR3 en ratones que estaban sin ningún tipo de enriquecimiento nosotros llamamos home cage viven establemente en una caja luego lo comparó con los niveles de expresión de RIR3 de un grupo de ratones que fueron entrenados en un Morris Water Maze pero con una plataforma visible es decir que estaban sujetos a una actividad física pero no a una actividad que desafiara el aprendizaje y la memoria versus lo que sucedía cuando los ratones estaban en este en este Morris Water Maze pero con la plataforma oculta y aquí lo que vio Rodrigo vio que curiosamente esto lo estábamos esperando un aumento de los niveles de expresión del RIR3 en respuesta al desafío de tener que ubicar la plataforma oculta para interpretar las claves espaciales que permiten localizar la plataforma que está sumergida pero lo que no esperábamos era esto esto era solamente un control ¿cierto? de el nado y vimos que los niveles de RIR estaban reducidos esto ocurrió justo después de terminar el proceso de entrenamiento y que estas diferencias no se mantenían en el tiempo en el grupo de ratones que dejábamos 21 días después del último entrenamiento no veíamos cambio en los niveles de expresión de RIR3 y cuando fuimos a comparar los niveles de 5-metilcitocina en estas tres condiciones vimos que efectivamente como esperábamos se produce un aumento en los niveles de 5-metilcitocina en este grupo solamente en respuesta al desafío cognitivo mientras que en este grupo que tenía solo el desafío del ejercicio físico veíamos un aumento de 5-hidroximetilcitocina ¿ya? entonces este aumento en los niveles de 5-metilcitocina podrían estar asociados al aumento en el reclutamiento de MECP2 para aumentar transcripcionalmente la expresión de RIR3 mientras que en esta otra condición esta reducción en los niveles de expresión de RIR3 podrían estar asociados a un aumento en los niveles de 5-hidroximetilcitocina y por lo tanto una reducción en los niveles de reclutamiento de MECP2 al promotor de este gen así que como resumen la exposición a un ambiente enriquecido atenúa el fenotipo asociado al síndrome de RIR3 en un modelo morino el tratamiento con plasma de ratón joven atenúa el fenotipo locomotor de un modelo morino de síndrome de RIR3 la exposición a un ambiente enriquecido incrementa la expresión de RIR3 y la densidad de espinas dendríticas a través de cambios epigenéticos asociados a MECP2 en el hipocampo de ratones silvestres y que la expresión de RIR3 es regulada de manera diferencial por 5-metilcitocina y 5-hidroximetilcitocina que son dos importantes modificaciones epigenéticas asociadas a la metilación en el hipocampo del ratón y el agradecimiento siempre hay un montón de gente que agradecer a los antiguos integrantes del laboratorio en el centro de estudios científicos que contribuyeron con su trabajo a la presentación que les mostré hoy día particularmente a la doctora Camila Navia al doctor Rodrigo Torres la doctora Jessica Soto y a los actuales integrantes del laboratorio aquí en Santiago que están involucrados en lo nuevo cuyo resultado no los mostré hoy día porque estamos recién partiendo ha sido un periodo de mucho cambio llegamos a Santiago no bien llegamos partiendo estadios sociales que seguimos con la pandemia ha estado bastante accidental la instalación aquí en Santiago y aquí en rojo están las personas que están contribuyendo directamente a este trabajo el doctor Pablo Tapia con un fóndesis de postdoc la doctora candidata doctora Nuria Jontop Bastián Rivera y Verónica Valladares al personal del Mouse Facility del Centro de Estudios Científicos siempre por la excelencia en el cuidado de los ratones que tuvo siempre los 12 años que estuvimos allá en Valdivia y a los colaboradores acá en Chile la doctora Cecilia Hidalgo quien fue la tutora de tesis de Rodrigo Torres el trabajo que publicamos en el Frontiers al doctor Juan Pablo Enríquez de Concepción y Jessica Meya ellos fueron los que hicieron esta caracterización de la unión del fénico con el diafragma y actualmente estamos de lleno yéndonos a ver qué pasa con el músculo de los ratones con síndrome de Reyes de qué manera el ejercicio físico podría estar generando cambios en el músculo y esto estamos viendo con la doctora Patricia Burgos y el doctor Enrique Brandam gracias muchas gracias por tu presentación muy muy interesante todos los resultados y tu tema general así que ahora voy a ofrecer la palabra para preguntas Andrea es la primera mano que veo adelante oye Bredo súper entrete lo que estás haciendo te pasaste se me vinieron varias varias ideas a la cabeza lo primero conoces cómo cambia la expresión de la proteína MEXP2 a lo largo del tiempo te lo pregunto porque me suena como a un modelo acelerado de envejecimiento particularmente por el tema del trasplante de plasma que se ha visto digamos Tony Wise Correa y otros tantos han hecho estudios de ese mismo estilo y que han dado parecido y la otra pregunta si mi Alzheimer no me falla digamos la cafeína es un agonista de los receptores de riadonodina entonces si hay probado darle cafeína o a lo mejor hay algún agonista más específico que pueda servir tipo terapia eso con respecto a esto que tú nos mencionabas de este como fenotipo que parece un modelo de envejecimiento acelerado si uno mira los cerebros por condición de Golgi es lo que pareciera ser ¿cierto? nosotros también lo vemos como que fuera un ratón viejo ¿ya? pero no hay una muerte neuronal el número de neurones es más o menos el mismo ¿ya? lo que nosotros estamos trabajando ahora como una hipótesis que ahí también se superpone con lo de envejecimiento es que nosotros pensamos que hay una disfunción en términos de la producción de energía en las neuronas de estos ratones entonces al tener menor nivel de energía ¿cierto? sabemos que es muy caro mantener dendritas con espinas entonces una forma de supervivencia para la neurona es decir voy a retraer las dendritas voy a reducir la cantidad de espinas y de esa forma voy a ahorrar energía para poder sobrevivir entonces yo comparto contigo que pareciera ser como un modelo de no un modelo de envejecimiento pero es que tiene un conjunto de fenotipos que se asocian por lo que similar a lo que ocurre en el vegetal ahora con respecto a los cambios de MECP2 MECP2 se expresa en muy altos niveles durante el desarrollo fetal ya tanto en ratones como en humanos y después del nacimiento los niveles se reducen muchísimo muchísimo y más o menos en el ratón a las tres semanas vuelve a aumentar que justo y en las niñas más o menos al año que justo coincide con el periodo del once de la patología yo no lo mencioné pero en el ratón a las tres semanas uno no puede distinguir un ratón silvestre de un ratón notable pero ya a las cuatro semanas la diferencia se hace evidente y es por eso que nosotros empezamos a exponer los ratones muy temprano muy temprano cuando comienzan las manifestaciones fenotípicas que es cuando comienza a aumentar los niveles de MECP2 ahora tenemos un trabajo que estamos haciendo también con Rodrigo Rodrigo lo que lo que está viendo es cómo cambian los niveles de MECP2 con el envejecimiento y nosotros vemos que aumentan los niveles de MECP2 en el envejecimiento pero no solo aumentan los niveles de MECP2 sino también se altera el splicing de MECP2 inicialmente MECP2 tiene dos splicings porque se puede incluir o excluir el exon 2 hay dos ATG uno en el exon 1 y uno en el exon 2 si están los dos exones se usa el ATG del exon 2 y no el del 1 pero si se excluye el exon 2 se usa el ATG del exon cuando se hizo el space que yo les mostré a ustedes en el 2007 el grupo de y de en Escocia ellos reexpresaron MECP2 E2 porque era la única que hizo forma conocida en ese momento luego en ese mismo trabajo aparece un doble bandeo en el ratón silvestre y se dan cuenta que había dos y que la más abundante no era la E2 sino que era la E1 entonces nosotros en el 2012 lo que hicimos fue reexpresar E1 en ratones con red y vimos que E1 el poder de rescatar el fenotipo red era aún mayor entonces pareciera ser que E1 es la exosforma predominante en el cerebro pero con el envejecimiento es la E2 la que comienza a aumentar entonces pareciera ser que entre no tener nada y tener MECP2-E2 mejor tener MECP2-E2 pero es mejor tener MECP2-E1 que E2 y con respecto superchoro y con respecto a agonistas de Rianodina ¿hay probado algo? no, no hemos probado nada no hemos probado nada todavía ahora Rodrigo me ha mandado su fondo de civilización para probar algo algo de eso pero no no pasó nada buh sí te da un gusto porque no alcanzamos a mandar el paper del postdoc gracias Abreo te pasaste gracias a ti Andrés ¿alguna otra pregunta para Abreo? oye si puedo Israel puedo hacer una pregunta ala te doctor Bred puede que me perdí esto pero tú trataste el suero de ratones E.E dado a a ratones que tenían la enfermedad para ver si había algo parecido al de ratones jóvenes a ratones enfermos o sea ¿hay algo en el sesuero que es parecido a los ratones jóvenes que en los ratones E.E no eso no lo hicimos inicialmente growth nerve nerve factor algo así inicialmente la idea era esa era tomar plasma de ratones knockout en condición de enriquecimiento ambiental y transferirlo a los ratones knockout en condiciones control esa es la idea original pero tomando en cuenta la cantidad de ratones que necesitamos para hacer la subvenida como que nos complicamos un poquito yo creo que hay que tener un montón de consideraciones ahora con el número de ratones que se utiliza en cada experimento entonces el comité ética nos sugirió cambiarlo por plasma de ratones jóvenes en primera instancia y como el trabajo fue bastante bueno seguimos trabajando por ahí pero lo que usted menciona tiene mucho sentido de hecho uno de los targets que nosotros queremos ir y acá yo estoy contando todo lo que vamos a hacer así que creo que si alguien se quiere colaborar fantástico pero justamente es ver qué es lo que podría estar produciendo el músculo que pasa la circulación que impacta en el neurodesarrollo y tenemos y tenemos tres pistas uno BDNF ¿por qué? porque BDNF está reducido en el cerebro de los ratones con red y BDNF no solo se produce en el cerebro también se produce en el músculo en respuesta a la actividad física dos IGF-1 porque IGF-1 también está reducido en el cerebro de las pacientes con red de los ratones modernos de síndrome de red de hecho hay un estudio técnico en el fase 3 donde le dan IGF a las pacientes con síndrome de red y el IGF-1 también se produce por el músculo y también por el hígado entonces periféricamente podría estar impactando y lo otro es la irisina la irisina también se produce es producida por el músculo en respuesta a la actividad física y se ha visto que la irisina sistémica puede atenuar el fenotipo neurológico cognitivo asociado al envejecimiento entonces ahí como lo que hablaba recién Andrés hay cosas que se superponen que podrían ser comunes y esos son los tres que queremos ver ahora en el músculo virisina IGF-1 y BDNF gracias gracias a usted veo también una mano levantada hola me presento soy Catalina Lagos y trabajo con la doctora Gabriela Repieto bueno durante este año hemos estado llevando a cabo un proyecto de diagnóstico genético para pacientes con sospecha de síndrome de Rett hasta el momento hemos secuenciado 24 exomas clínicos de 26 pacientes reclutados y 10 de ellos presentaron variantes en el gen MECP2 que tengo una duda porque pasa que esos pacientes no hay una edad precisa sino que ingresaron pacientes de todo varios rangos de edades entonces ¿qué pasa con en este caso qué pasaría con la edad de diagnóstico cómo influye en el inicio también de la terapia o estimulación que ustedes hacen con los ratones como compararlo como en humanos la edad de los ratones es en edad temprana antes que ellos presenten síntomas o es post para llevarlo o sea compararlo con humanos ¿cómo sería? ya eso es súper interesante porque la idea siempre es buscar alternativas terapéuticas plausibles de ser aplicadas en seres humanos entonces no se nos sacaban nada con poner los ratones a un enriquecimiento ambiental desde que nacían porque cuando las niñas nacen no sabemos si tienen o no tienen ratones esperábamos que se manifestaran las primeras sintomatologías a las tres semanas para ponerlo en condiciones de enriquecimiento ambiental que sería el equivalente cuando uno sospecha el paciente tiene un problema se hace un diagnóstico genético en caso de que sea un diagnóstico genético oportuno que sabemos que no es así que demora muchos incluso años entre que una paciente se sospecha de RER hasta que se logra determinar o concluir con diagnóstico molecular que es síndrome de RER pero lo que nosotros vimos y esto no es parte de lo que está publicado porque son muy poquitas observaciones y que más bien vienen de veces de cuando hay no sé se demora un par de días han de estar los ratones y los ponen a destiempo enriquecimiento ambiental que parece ser más efectivo mientras más temprano los ratones son expuestos de paradigma más beneficioso son los efectos de enriquecimiento ambiental no da lo mismo poner los ratones a las tres semanas que por ejemplo poner las cinco semanas cuando ya tienen un fenotipo más marcado pareciera ser que lo que está haciendo el enriquecimiento ambiental más que revertir es atenuar la progresión del daño neurológico si nosotros comparamos los cerebros de los ratones a las tres semanas no vemos diferencia entre vuelta y no cabo la arquitectura de la corteza motora está prácticamente intacta pero cuando lo comparamos a las siete ya hay un daño entonces lo que nosotros estamos pensando es que con el protocolo de enriquecimiento ambiental o eventualmente con la transferencia de plasma lo que estaríamos haciendo es atenuar es el deterioro neurológico más que revertir un eventual daño y es por eso que es importante partir lo antes posible Sí, sí pero en la realidad eso es complicado porque la mayoría de las pacientes cuando puede o cuando tiene erupción puede ser a los 20 años de la paciente 15 años o antes o 4 años Sí y nosotros sabemos porque en Valdivia Camila Camila es quien hicieron la deformación y es el doctorado de ciencias médicas y tuvimos como co-tutora la doctora Anita Flandes que es neuroerga infantil entonces la idea era ver qué pasaba con las neuronas de los ratones pero expuestos a plasmas de pacientes entonces lo que hizo Camila fue recorrer la región de los ríos así los pueblitos más recónditos de la cordillera porque sabían sus pechas de pacientes que podían tener síndrome de red y ella tomaba muestras de sangre y hacía también extracción de ADN de las muestras de sangre y ella misma montó en el laboratorio el PSR para amplificar el exón 1, 2, 3 y parte del exón 4 y con Paola Kral que en ese tiempo estaba en la unión hicieron la secuenciación directamente ahí el genoma y lograba identificar algunas mutaciones de algunos pacientes y siempre era lo mismo pacientes que llevaban años con problemas bajo sospecha de la patología pero que nunca habían sido confirmadas Bueno y la otra es que nosotros tenemos dos cupos disponibles ahora para secuenciar exoma así que si es que hay conocimiento de alguna paciente con sospecha de síndrome de red por favor comunicarse con la doctora repito para poder ver la posibilidad de incluirlas al proyecto diagnóstico Muchas gracias muchas gracias estamos en contacto con un neurólogo infantil en el hospital puede ser Ezequiel González Cortés yo no sé por qué el hospital tiene el nombre de personas que son tan complicados de retener se puede llamarse en el hospital 1, 2, 3 y 4 pero yo sé que ahí hay una corte grande de pacientes bajo sospechas de red y ellos no han contado que es súper complejo el poder hacer este análisis molecular de secuenciación que en el fondo es el único examen que dice es red no es red porque hay un montón de superposiciones fenotípicas entre pacientes de distintas patologías y es un examen que es súper caro o sea lo que ustedes están haciendo con la doctora repito es súper importante de poder permitir el acceso a un diagnóstico genético que cuesta muchos cientos de miles de pesos a pacientes que no siempre tienen la posibilidad de poder hacer un diagnóstico nosotros acá una de las razones que me motivó muchísimo a venirme a la fue que acá estoy en la facultad de medicina y ciencias y aquí en la facultad de medicina como que hay mucho interés en esta cosa del síndrome de red y estoy trabajando en un proyecto de vinculación con el medio que es para implementar protocolos terapéuticos quinésicos de terapia ocupacional para pacientes con red llevar esto que estamos diseñando en ratones y con especialistas quinésicos de terapia ocupacional desarrollar protocolos para humanos y ver nosotros podemos en lo menos atenuar este daño neurológico en las pacientes que hay aquí en su ciudad gracias Mauricio gracias por la presentación todo súper interesante de hecho quedé con muchísimas preguntas pero voy a de esas muchísimas voy a hacer tres ¿han visto qué les pasa a los acocitos? uno la dos entiendo la lógica del por qué pensar que son los músculos los que liberan cosas pero ¿por qué descartan de que el sistema nervioso no esté liberando algo que pasa a la sangre? y la última se han hecho el experimento inverso se han puesto plasma de ratones con síndrome de red en ratones normales a ver si se replica el fenotipo estoy anotando si te van a ir a tres preguntas voy a partir por la última antes que se me vaya nosotros de partida los astrocitos y ahí la primera y la tercera pregunta los astrocitos se ha visto por ejemplo que hay un factor imposible producido por los astrocitos mutantes nulo para mecpedos que altera la morfología neuronal se han hecho no hemos sido nosotros sino otros grupos lo que han hecho es co-cultivar neuronas silvestres con astrocitos knockout y al revés neuronas knockout con astrocitos silvestres y se ha visto que las neuronas silvestres co-cultivadas con astrocitos knockout toman una morfología neuronal similar a la de la neurona knockout o sea basta con que el astrocito no tenga mecpedos para que la neurona no tenga una morfología similar a la neurona mutante nula para mecpedos de ahí que nosotros pensando que el astrocito es un importante contribuye de manera importante al metabolismo de la neurona ¿cierto? a través del pega lactato y lactato transforma energía que estamos pensando una cosa de la hipótesis energética además también el astrocito es capaz de entregarle colesterol a la neurona y el colesterol es súper importante para toda la fluidez de la membrana que se asocia con los procesos de plasticidad y de hecho Pablo Tapia supuso es para estudiar la contribución del colesterol al fenotipo red entonces sí los astrocitos tienen un rol importante que están cumpliendo en el desarrollo de la patología lo que pasa es que esto va mucho más atrás del astrocito porque inicialmente se había visto que en el crudo se expresaba solo en neuronas no en astrocitos hasta que salió un mejor anticuerpo que logró identificar que también se expresa en astrocitos en menor cantidad pero que también se expresa y con este experimento donde co-cultivan estos astrocitos knockout con neuronas y ven que la neurona toma una morfología parecida de neuronas knockout nos dice lo importante que es el astrocito y que es un factor difusible puesto que solo el medio condicionado de astrocito es capaz de generar cambio en las neuronas entonces ahí va la primera pregunta del astrocito lo segundo perdón lo tercero que era no olvidé el plasma de ratones con red a ratones silvestres si se replica el fenotipo sí no eso no lo hicimos lo mismo también teníamos que priorizar el número de ratones entonces la forma más efectiva era partir con ratones sacar plama de ratones silvestres no de ratones con red lo que sí hicimos fue eso que le contaba recién a ¿cómo se llamaba? la persona que estaba conversando recién que era que la idea era tomar el plasma de las pacientes ¿cierto? con red y cultivar neuronas de ratones y tratarlas con ese plasma ¿ya? y ahí vimos algunas cosas pero pero como que la variabilidad era súper alta porque cada paciente tenía una mutación distinta y como que no 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 fue no fue algo concluyente pero nos dice que sí que efectivamente de hecho se ha descrito que hay hay una cooperación que es de 2D del plasma de pacientes con red y sin red y hay una una composición diferencial del plasma así que algo hay ahí y lo otro de si algo que pase de la sangre al cerebro podría ser no viceversa del cerebro a la sangre claro podría ser podría ser algo sistémico que pase al cerebro o también del cerebro que esté pasando al sistema absolutamente y de hecho en las cosas nosotros estamos pensando que incluso todos estos desechos que se producen en el todos los productos metabólicos residuales productos de metabolismo cerebral tienen que ser desechados y pasan de hecho y pasan a la sangre y también podrían estar ahí ahora había que partir por algo y solo partimos por la parte periférica por sobre la parte central ¿por qué? porque se ha estudiado muchísimo la parte la contribución como que se describió el red como una enfermedad neurológica exclusivamente que afectaba a las neuronas y era como una enfermedad de neuronas producida por neuronas y nosotros estamos tratando de integrar el concepto de que no son solo las neuronas sino que también es algo periférico y por eso partimos desde afuera desde periféria central como para cambiar un poco el paradigma sí gracias 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 para la última pregunta que es de Fernanda dale cerca bueno muchas gracias también por la presentación yo una pregunta bien cortita ¿no ha empezado en hacer electroestimulación muscular para poder así disectar un poco la gran cantidad de variables que tiene el enriquecimiento ambiental y darle más fuerza a esta teoría de que es el músculo el responsable? yo creo que yo no digo que sea el músculo el responsable sino que digo que el músculo contribuye yo creo que es difícil decir solo el músculo yo creo que de hecho se ha visto por ejemplo que lo que ya está descrito mi primera caracterización que se hizo del músculo es que no el músculo no hay diferencia en los músculos grandes entre ratones silvestres y ratones con red y más bien los deterioros que se ven del tipo locomotor o atrofias son productos de la falta de inervación o el correcto de hecho la placa el músculo requiere factores estróficos liberados por las neuronas para desarrollarse y para hacer de ahí el problema entonces yo creo que inicialmente el problema parte de un problema neurológico pero lo que nosotros pensamos es que el problema neurológico impacta en el desempeño muscular y de esa forma se agrava la patología nosotros podemos poner un freno a través de restablecer la actividad muscular pero nunca hemos pensado en hacer esta estimulación eléctrica de los músculos la verdad que yo no sé nada Mauricio no sé hace muchos años yo nunca he trabajado en músculos no sé nada de músculos entonces a mí esto es algo súper mega nuevo y solamente lo estoy contando y demostrando toda mi ignorancia porque estoy en un ambiente que considero de confianza de confianza pero y por si alguien se quiere sumar y nos quiere ayudar pero sí sería interesante bueno muchas gracias esto estuvo bien bien intensa la sesión de preguntas también muchas gracias a todos los los participantes gracias nuevamente a Diego por venir a compartir su tremendo trabajo y bueno los dejamos invitados a las próximas sesiones de nuestros seminarios académicos difíciles bueno suerte y que estén muy bien muchas gracias a todos por participar según la discusión sí gracias que estén súper bien chau saludos a todos chau gracias 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 Gracias.